Quiero desglosar un poquito este tema aquí en este Despeluñe Special Edition hoy jueves porque tú también agrediste a una artista muy querida a mi hija te la comió a mí que yo dije que ella estaba jugando de papel mamá que yo me tomé el atrevimiento de invitar a la materialista ojalá y venga a mí no me va a gustar vamos a romper tú y yo de nuevo tú a mí no me va a pedir un gancho eso es traición espérate así me mata esta muchacha buena noche materialista yo lo escuché en la página anoche lo vi como lo subieron hoy lo escuché anoche en la por la radio lo que pasa que tiene otro compromiso y por eso yo no llamé en el aire o no vine pero dime algo como te sentiste a escuchar en el despeluñe con DJ Topo de que Michael Miguel no ha hecho nada por el género para tu dale básicamente ese dineral cuánto fue que tu le diste a Michael allá en 1.500 euros 1.500 euros 1.500 euros vamos a tirar el cálculo doctor pero que esos cuartos son de ella pero que chavis lo necesita y dije como que se lo de otro no 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 yo no tuve yo eh Topo me ha despeluñado un poquito en varias ocasiones es verdad no no como en algunas ocasiones pero mínimo y yo no tengo nada en contra de él pero el problema mío no pues sabe como está el euro Topo a 57 mira esa maldita baña de diablo 1.500 euros a 57 son 85.500 euros con eso yo me voy a la escografía mía que la te camina ya todo día se supone que uno con uno de uno no hace lo que uno quiere espera te voy a explicarte una cosa es claro pero ustedes me van a humillar a mi ustedes me van a humillar tampoco hay un plan para el Topo aquí en este emisor a los denuncios atención a mi familia si me pasa algo ese es eso es yo yo vi una gente rara con chaleco ahí abajo y otra la boca que dramático tu es no hay algo porque mira que gancho ustedes me han metido a mi no es eso lo que pasa es que tu acabaron la artista y la artista no defendes ayer vino con un destornillador en la mano tu sabes que es que Topo Topo y yo nunca osea nunca habiamos tenido ese primera vez tu estas buenisima primera vez que te veo en vivo primera vez si no se si por eso por ese el problema tuyo de que porque si tu me dices materialista voy a explicar o lo que sea pero es que tu te incomodaste de una manera personal porque la persona que tu le diste no ha hecho nada para este movimiento ese aparataje esa vaina tu tenias que hacerlo con mi hermano Charlie por mi por mi si yo tomo por mi si vamos a hablar claro nosotros somos los pilares del movimiento que ha hecho el maldito negro el maldito a mi me apoyado mucho a mi me apoyado mucho a mi me apoyado mucho al movimiento urbano oye ese fue uno de los primeros y yo llevo después como 12 o 13 videos coge ahí Topo una llamada master como el video del materialista sale lo tuyo tambien entonces lo que yo digo como tu quieres que yo sea no que yo sea condescendiente hablando la gente se entiende mi niño no te lleve de este chimoso no te lleve de este yo lo que dije tu bendito dinero lo que te de tu gana ahora recuérdate que este movimiento tiene pilares este movimiento ahí esta Charlie Valen que no te va a dar yo ahí estoy yo pero porque tu grita tanto por Charlie Valen te llamo Charlie Valen no me ha llamado porque el maestro esta necesitando el maestro gritó cuando vio ese video como asi gritó cuando vio eso el bonito Kiki como eso culco ay ay yo soy mio de verdad con jispillo te llamo el maestro con jispillo no el maestro no como 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 te llamo el maestro como te llamo el maestro maestro es un abuso de estos muchachos maestro quien y gasolina tengo maestro es verdad bien tienes tu tienes Charlie es bien amigo tuyente no se es tu pana es mi pana yo creo que tu tienes que equilibrar equilibrar que ahora ahora esta pasando algo estan desapareciendo los programas urbanas yo te voy a dejar caer una burronita una llamada cuando calcula para que le dé 15 con dos mil pesos dominicanos, le da 15 a Topo, 15 a Charlie, 15 a Pati a mi nadie me va a saber nada cuidado con el que le topa mínimo la mitad del programa tuyo es mío cuándo te topo es mío yo hice dos y yo no traigo una burlita no, 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 venga, 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 venga oye, yo vengo a tocar el cielo, venga, oye, venga mínimo, mínimo porque ahí lo dividen, tiene 15 y 15 pero monto, 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 monto señores, la materialista acaba de, los que la escuchan por la radio no se lleve de con el audio que hay que ver, fue en 17 euros que me dieron yo yo te lo sabe, le tocan de ahi 8 un momentico, un momentico, por favor Un momentico, información Estamos grabando para los Fox TV Show, ¿verdad? Esto va a salir el domingo por Super Canal 33, ¿verdad? 9 de la noche, pero, señores, los que me escuchan por radio, la materialista acaba de regalarle 500 euros a topo más 2.000 pesos dominicanos que equivalen a 30.000 pesos. Una papeleta azul. 30.000. Y ahí todo eso 500. Sí, para que sepa. Yo no he acostumbrado de día. Pero esto es realmente algo. Y ahora, le voy a sacar una fotocopia, voy a poner una en la sala, una en mi cuarto y una en el baño. Para que yo vea, me recuerde a esa felicidad. Y ahora, ¿qué te parece de la materialista? Yo tengo una llamada aquí. Alo, Milka, hablando mal de la materialista. Milka, hablando mal. ¡Esta disparatosa! No es disparatosa, ¿eh? Yo no puedo hacer, ¿cómo cuántos videos tú crees que yo tengo? Lo que tú tengas, salgan apoyados en Tierraamérica, ganar 42. Y si Marco quiere que me haces su video de la mía, eso nos va a usar. ¡No! ¡No, no, 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 no. No lo quiero ver por mi programa. Elcojo.com. Elcojo.com. Me regalo el C a 10. Mínimo la mitad de la escenografía del programa es mío, o sea, todos los videos míos. el próximo programa de topo para que tuve a materialistas y todo desde hoy te quiere pasar con una peluca rubia yo no yo no sé una oración ahora mismo improvisada bien ahora sí o señores que viva la materialista 30 60 años más y muera la otra por tan nada su familia eso da ganas ¡Nos vemos mañana! ¡Tenemos que hablar! ¡No te salgas la canción que tú me has hecho! Tú la tenís allá, ¿verdad? ¡Nos, no! ¡Eh! ¡La tenís allá! ¡En esta vuelta el limón no se le improvisa tanto con el topo! ¡Un topo pero!